Bueno, hoy inauguramos la ampliación del edificio de la Escuela de Enfermería, que tiene 1830 metros cuadrados. En estos 1830 metros cuadrados está compuesto por lo que es planta baja, así que vamos a tener biblioteca con capacidad para 100 estudiantes, una sala de lectura, sala de informática. Después tenemos el primer piso, que es un auditorium, con capacidad para 280 personas, con equipamiento multimedia de última tecnología. En el mismo piso vamos a tener también lo que son los box docentes, capacidad para 5 box docentes. Después tenemos lo que es el segundo piso, que tenemos un aula con capacidad para 400 estudiantes. Este edificio va a dar respuesta a la alta demanda estudiantil que presenta la carrera de licenciatura en enfermería, porque es una de las carreras que mayor número de ingresos y graduados tiene a nivel universidad. ¿Solo licenciatura en enfermería o tenés otras carreras más? Nosotros actualmente estamos transitando con un nuevo plan de estudio, que es la carrera de licenciatura en enfermería. Anteriormente teníamos dos carreras, enfermería y licenciatura. Ahora con el nuevo proceso de acreditación de la carrera ante Coñaú, quedamos con la licenciatura en enfermería, con un título intermedio de enfermero, pero con duración de 5 años. ¿Cuánta gente tienen hoy en la facultad? Sí, hoy tenemos, ingresaron en el 2019, 620 ingresantes, y un número de matrícula de 2.200 estudiantes en toda la carrera. Ahora, la demanda es importante entonces, porque evidentemente con tantos hospitales inaugurados es lo que más se requiere. Exactamente, justamente también se fundamenta lo que es la ampliación de este edificio por la alta demanda que tenemos de estudiantes que eligen la carrera de enfermería y licenciatura en enfermería. Justamente por la alta demanda que tenemos debido al déficit cual y cuantitativo del recurso humano en enfermería, como política de la escuela de enfermería y como política de la universidad, abrimos expansiones territoriales en la ciudad de San Vicente, en la ciudad del Dorado, para dar respuesta a la alta demanda y formación de este recurso. ¿En promedio, mujeres, varones? Sí, no, sí, de género, sí, predomina el sexo femenino en la elección de la carrera de enfermería. ¿Cuántos más o menos? Y un 70, 30. Bueno, pero igual es bastante la cantidad de varones que ingresaron a... Claro, exactamente, en los últimos tiempos, sí, se ingresaron más varones a elegir la carrera y a cursar la carrera de licenciatura en enfermería. ¡Suscríbete al canal!